Bueno, señoras y señores, amenazan con publicar fotos comprometedoras de William Levy. Sí. Pero, ¿qué tal? Pero es que, a ver, yo he visto fotos de William Levy casi que desnudo. O sea, yo no creo que... No, hizo para... Para esta lencería gay que él hizo, hay una que es tan transparente que se le ve totalmente el miembro. O sea... ¡Ay! ¡Turucutucul! Bueno, él no lo niega, que en realidad él vivió de esto y que no se arrepiente, además. Bueno, así como mucho hemos tenido que trabajar de mesero, de bartender, pues él estaba mostrando las nalditas. Yo si hubiera tenido ese cuerpo cuando llegué de Argentina, Orieta, hubiera... Digo, él no sé, ni se prostituyó ni nada de esto. No. Tuvo unas sesiones de fotos como modelo bastante provocadora y yo, bueno... Pero esa foto está como media que la hizo... ¿Dónde? ¡Ay! ¡No sé qué pensar! Es como en la casa, como en la casa. Quiero defenderlo, pero es que la foto está too much. O fue alguien que... Eso parece como en la casa, William, perdóname, pero esta vez... Eso no es por trabajo. Acláranos esta situación. Eso es... Eso está sóspero. Bueno, ya me voy. Eso es, ya me voy. Bueno, nos fuimos, terminamos. Ya me voy, me pongo los pantalones. Bueno, no sé, en todo caso él dice que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho y que esas fotos lo hacen muy orgulloso. Menos mal que tiene todo bien puesto allí. Y si lo hiciste, ¿quién te va a juzgar? Por favor. No hay problema si lo hizo. Pero hay una foto que si usted lo ve en internet está totalmente... Se le ve todo. Bueno, vamos a ver.